Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy de alguna manera estamos haciendo esta despedida, pero atrás de todo esto está la familia que viene acompañando desde el primer minuto. De cuando arranca con los primeros pasos en el deporte, en las instituciones. A Hernán, a Mili, llegando a la pirámide del deporte a lo más alto, que es poder estar representándonos en la provincia de Río Negro, para mí es un orgullo y para todos los primerinos. Ellos creo que son nuestra bandera, son nuestro ejemplo. Acá veo muchas instituciones, a las cuales también agradezco que sean parte. Ellos tienen que ser nuestra bandera, tienen que ser nuestro ejemplo para que cada día haya más chicos practicando deporte, como política deportiva, con el ministro, con Juan Pablo Muena, con el gobernador Alberto Beretín Mey. Porque entendemos que la accesibilidad y que cada día tengamos más personas involucradas en el mundo deportivo es sumamente importante. Disfrútenlo, porque seguramente hay muchísimos chicos que están tomando este ejemplo y que seguramente el día de mañana van a tener ese orgullo y van a tener esa posibilidad y ese objetivo de poder estar en Francia, que todos creo que tienen ese sueño cada vez que empiezan a practicar un deporte. Un orgullo por primera vez, un reconocimiento así tan grande, la verdad que es muy lindo y nada, acá trajimos una de las antorchas, trajimos también la antorcha de Río, que también fui medallista de plata, así que nada, es un orgullo traer objetos de allá. Es un gran orgullo ir a representar nuestros colores de nuevo, así que estamos muy contentos. Llevamos pines, cambiamos remeras, también tenemos mucha amistad con todos los otros países, la verdad que también generas amigos, mis rivales también son más que amigos, así que nada, vamos ahí, estoy contento.